No sé qué opinará al respecto el titular del bloque. ¿Cómo te va, Claudio Perrénio? Buen día. Javier Vicente y Felipe Ficina acá en el programa de Luis de Alida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, buenos días. Bueno, un poquito. Déjame meterme en un tema para cortar un poquito el hilo. Un poquito más. Nosotros que somos un poquito futboleros. Un poquitito nada más. Por lo menos ayer a la noche tuvimos una descarga de fútbol para salir de todos los ríos que tenemos acá en la ciudad. Pero bueno, fue un poquito de aire fresco. Por supuesto. Y nosotros decíamos, al final no era tan difícil. Sí, tantos meses sin entrenamiento y demás, pero la jerarquía siempre se impone. En estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. La verdad que sí. Bueno, la verdad que te dio gusto ver los... Más allá de que uno no es de los equipos que jugaron ayer, pero bueno. Es importante que... Claudio, a ver si tenemos pronto la posibilidad de que todos los argentinos puedan ver el juego. Y estamos... Vos quedate atrás. A ver, yo el otro día estaba hablando con autoridades del gobierno nacional para ver si de una vez por todas vuelve el fútbol para todos, obviamente. Entonces... Claro, te queremos más que nunca, vos. No, no. No, pero vos podés que... Y comenté... Perdió el tigre. Una cagada. Qué lástima, ¿no? Una lástima, ¿sabes? Qué lástima, qué lástima. Qué lástima. Pero bueno, no. Y entonces te comenté que salí el otro día aquí en este programa, que este blog, y me dice... ¡Ah, mira vos, que este blog! Entonces yo, ¿qué? Aquí tenemos que volver a eso. Y me dice, mira, ahora la idea... Estamos con otras prioridades, pero digamos, obviamente que no... A nadie le escapa que esto tiene que volver. No sé si mañana, pasado, año que viene, pero esto tiene que volver. No, no. No hay otra salida porque, digamos, más allá de los negocios, de los cables y demás, el fútbol para todos, llegaba a lugares en donde o no llega el cable, o no tenés dinero para pagar el cable. O sea que eso lo descuento. No sé cuándo va a ser, pero por todo este tema que estamos viviendo hoy. Pero obviamente que sí. Claudio, después te vamos a contar. Pero queremos que nos cuentes, Claudio Ferreño, del Frente de Todos en la Ciudad, ¿cuál es la posición que ustedes tienen frente a este debate que se está dando? Y es lógico. No, 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 no. Los pibes, las plazas... A ver, en principio te digo que nosotros estuvimos reunidos con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, en donde planteamos este inconveniente que trae el Gobierno de la Ciudad sobre todo la Ministra de Educación, de llevar a los chicos a las plazas, a las plazas y a las plazas. Solamente que no, desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación no lo van a aceptar. Pero más allá de eso, nosotros estuvimos, la verdad pasa, hace dos días, en el Ministerio de Salud de la Nación, y estuvimos con el Ministro, y el Ministro estaba que esprinaba. No, digamos, hay cosas que pueden llegar a ser entendibles, en donde uno, si está al aire libre, tiene el 20% de posibilidades de contagiarse. Pero digo, pero tampoco si vamos a todo el mundo, y menos a los chicos, a dar cajes al aire libre. Es muy complicado. Y no va, digamos, desde el Gobierno Nacional eso no va a ser aceptado, bajo ningún punto de vista. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el Gobierno Nacional lo que está haciendo es poniendo trabas permanentemente para que desvirtuar la capacidad intelectual y operativa del Gobierno Nacional referente a la pandemia. Vos fijate que el Ministro de Salud y el Ministro de Educación son muy claros con el tema de los chicos, y ellos siguen insistiendo, siguen insistiendo. Y, como decía yo la vez pasada, el marketing que tienen estos muchachos es muy grande. Nosotros, la vez pasada, estuvimos en la reunión en la Comisión de Presupuestos, que vi minutos cortos con ustedes y minutos en la reunión, en donde yo les dije, porque me hablaban del tema de la quita del dinero y demás, entonces yo les digo, bueno, quiten la plata que ponen ustedes en los diferentes medios y compensan la plata que se les saca de la policía. Que no es por participación, sino que fue un dinero en donde el expresidente se lo dio por un decretazo. Así que, es todo muy complicado. Y más complicado es cuando el Ministro de Salud de la Nación me dio una planilla que, al margen de la coparticipación, o como quieran llamar, al margen de la ciudad, que le da de los 47.134 millones de pesos que le da el Gobierno Nacional a la ciudad, eso no lo dicen, salud, salud, el Ministerio de Salud, le da a la ciudad 2.000 millones de pesos. Le transfiere 2.000 millones de pesos para, le compró el cógrafo, respiradores, para la protección personal de los enfermeros, médicos, medicamentos, insumos, vacunas, eso tampoco lo dicen. Entonces, digamos, cuando uno va a diferentes ministerios, al margen de la coparticipación que por ley le tienen que dar en la nación, en la ciudad, cada ministerio también ayuda a la ciudad en este tema de la pandemia. Cuando me dio esto el Ministro Genérico, no puede ser, me decía, sí, te obvio, me decía, esto, esto, esto. O sea que, de repente, todo lo que dicen, toda la propaganda que dice el Gobierno de la ciudad, las redes infantiles, compañías, de que los estamos dejando desamparados, es totalmente mentira. Mentira. Así que, bueno, así estamos. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Entonces, digamos, ¿cómo la comuna? Bien, muy bien. Con esto que mencionaba recién, de las mentiras sobre el dinero que se le saca, ¿puede ser que se esté hablando y que se esté tratando y pensando? El otro día lo dijo Alberto en San Juan, ¿no? Sobre una nueva ley de coparticipación. Bueno, sí, sí. Yo, mira, Alberto lo venía planteando antes de ser pensado. A ver, cuando no éramos, estábamos con Alberto caminando por las calles de nuestro país y no íbamos nada, y pensábamos que íbamos a, que iba Alberto ser candidato, presidente y demás, siempre hablaba de que había que hacer una reforma en la coparticipación. Este, porque había mucha inequidad y demás. O sea que, es muy difícil también, es muy difícil porque tenemos una cosa que lo vemos así libremente entre nosotros. A ver, ¿qué tal con los gobernadores diciendo, vea, te voy a sacar un punto acá, voy a poner a este? No, nadie quiere ceder absolutamente nada. Es muy difícil, pero bueno, si no lo planteamos, si no lo discutimos, nunca vamos a saber si lo vamos a poder hacer o no. ¿Es difícilismo? Sí, es difícilismo. Hay que hacer una reconvención de todo el dinero que se le da a cada una de las provincias, sí. Hay provincias que lo necesitan más que otras. Pero, a ver, lo necesitan más que otras. Una no ve, digamos, nadie quiere ceder nada, todos necesitan dinero. Pero bueno, hay provincias que lo necesitan más que otras por la cantidad de de habitantes que tienen. Así que, sí, 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 sí. Yo creo que que es un problema, Sergio Torrelio. Sí. Mi miedo es que la RETA use después esto como excusa para empezar a cortar programas y ya la vianda para los pibes no son como eran y las comunas no tienen el dinero que debería darles y que todavía no les cede. Y a los burgueros no le van a dar después el subsidio para la burga porteria, ¿viste? Enseguida empieza... No, no, sí. Mirá, efectivamente. Por ello, ayer, les quería comentar esto. A raíz de todo lo que está diciendo vos, ayer hice un convenio en donde tuve el honor de participar, invitado por el ministro Meoni. Tuve el honor de estar en una firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Deportes de la Nación, que es donde estuvo el ministro Meoni, el ministro Lámez, el senador Recares, Pueyo, y estuvo las compañeras de la visa 31 y estuvieron comuneras de la Comuna 1, donde el Ministerio de Transporte cede un terreno cerca de de la Estación Saldías, donde iba a ser un complejo deportivo muy bueno, extraordinario. ¿Dónde va a haber cancha de fútbol? ¿Dónde va a haber cancha de fútbol? Efectivamente. ¿Dónde va a haber cancha de fútbol? Este, salón de... No sé si bien dicho ustedes que son dos futboleros que yo. ¿Viste? A veces dicen, decimos, salón de usos múltiples, donde cancha de básquet, para handball, para un jugador de fútbol. No sé si está bien dicho, salón de usos múltiples. Entonces, ¿dónde va a haber vestuario? ¿Dónde va a haber diferentes actividades deportivas? La verdad, una excelente iniciativa. Y obviamente, es la iniciativa ¿de dónde? Del gobierno nacional. Volviendo a lo que decíamos, el gobierno nacional cede un terreno para hacer este polideportivo que se va a llamar Padre Mojica, obviamente. Y este polideportivo más o menos lo que decía ayer del ministro Meones, saldrá, sale más o menos ciento y pico de millones de pesos. Que obviamente salen de acerca del Estado. Y esto aproximadamente estará en ocho meses concluido. Así que es una buena medida. Pero te va a la reta y te pone ahí con los amarillos y dice, no, esta obra la hice yo. La hice la ciudad de Buenos Aires. Pero vos sabes que ahí no creo que sea así porque acordate que en las elecciones nosotros sacamos el 70% de ese barrio. La gente no, la gente, la gente, yo lo que he visto en las últimas elecciones es que la gente con el pueblo, los compañeros, los compañeros, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no se dejan influir tanto obviamente que digamos hay una mayoría gorila que no nos quiere pero bueno, de a poquito yo creo que va a entrar en la en 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 que van a cambiar su en que van a cambiar su voto y van a tenemos que trabajar para eso, para que evidentemente entremos más en la ciudad de Buenos Aires que es muy esquiva a nuestros pensamientos. Gracias Claudio Ferrerio que nos termina el programa muchas gracias por haber participado del mismo Un saludo a todos saludo a todos gracias chau, saludo también Gracias por ver el video